El evento de la vivienda es organizado por la delegación Arica de la Cámara Chilena de la Construcción y la Ceremia de Vivienda y Urbanismo de la Región. Bastante importante por cuanto viene a consolidar esta etapa fundacional en la que estamos con la nueva región de Arica y Parinacota, con esta nueva capital regional, donde vamos a discutir sobre ideas, digamos que van a definir lo que queremos como ciudad. De hecho el encuentro lleva como nombre la nueva ciudad. Se han invitado importantes arquitectos de renombre tanto nacional como internacional, como también autoridades del Ministerio de la Vivienda, que también van a exponer y nos vamos a sentar a discutir hacia dónde vamos. En el certamen se plantearán temas relacionados con vivienda y urbanismo en la región, incorporando la visión del sector privado del Estado a través de sus políticas públicas, urbanos y habitacionales. Al mismo tiempo se presentarán nuevas tecnologías y experiencias exitosas relacionados con el tema, como la renovación urbana de la ciudad de Bilbao, España, o el desarrollo inmobiliario de Dubai. Este encuentro justamente está destinado a eso, a producir una interrelación entre el sector privado y público, que pueda el día de mañana a través de este encuentro ir desarrollando proyectos en conjunto para que todo esto vaya en beneficio, por supuesto, de la ciudad. Mencionaba que vienen grandes arquitectos a nivel del mundo. Claro, gente que ha experimentado en otras ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Dubai, hay gente que ha estado en la ciudad de Bilbao. Son arquitectos que trabajan en distintas áreas a nivel nacional y que han tenido su participación en esta ciudad. Por eso la idea es que ellos vengan a participar y nos cuenten su experiencia y cómo ellos ven el desarrollo en esa ciudad y cómo podría ser en algún momento, ojalá, aplicable a esta ciudad. Estarán presentes el jefe de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Luis Bresciani, y la coordinadora del área económica de la Cámara Chilena de la Construcción, Marcela Ruiz Tagle. El tercer encuentro de vivienda a la nueva ciudad se realizará el jueves 6 de noviembre en el Hotel Azapaín y contará con cuatro paneles de exposiciones. Política urbana, hormigón aplicado a proyectos urbanos, perspectiva del sector privado y experiencias exitosas.